Reservado Ay, qué top Salgo, me vengo antes del almuerzo Porque quería llegar Estoy tacona, tengo mis taquitos Y entonces Salgo un ratito antes, menos mal Para tratar de llegar puntual Cosa que no logré Pero justo doblo La 9 de julio Cuando la policía de la ciudad empieza a cortar Entonces me sentí como custodiada Claro Porque justo contaron para que yo pudiera doblar ¿Sabés quién está cubriendo ahí el pelado de América? Mirá Contanos qué está pasando Cristina, yo te voy a decir una cosa No solamente está Esteban Yo lo vi a Luis ¿Está Luisito infiltrado? Sí, sí, sí Estamos todos En la calle codo a codo somos mucho banquedón Ah, amigo Tiene como un eslogan también Esteban, ¿eh? Sí, sí, sí Sí Ahora, estos piqueteros que están marchando Sí Sí ¿Qué van a hacer en las elecciones de agosto, no? Claro, claro Y van a hacer campaña por el gobierno Claro Son piqueteros y además hacen campaña por este gobierno ¿Vos qué duda tenés? Sí Que los están breando, no es un gobierno de derecha neoliberal que los... Es este gobierno que los están breando No, no, no Tiene razón Tiene razón Declaraciones de la reta ahora Sí, 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 sí Nadie está por sobre la constitución Esa es la regla fundamental de nuestra república La decisión de la corte es la que corresponde a un país que espera legalidad Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder Bueno, ya Bullrich y Larreta se refirieron a este tema Pelado, cuidado, ¿fuiste con el chaleco hoy o no? Sí Es el momento de los pelados Es el momento de los pelados No hay mucha gente, Esteban, no hay mucha gente Hay mucho humo Mucho humo, sí, sí Mucho humo Sí, mucho humo Acá tenemos las ventanas de cerrar Mucho humo y viene para este lado Yo te digo una cosa, Nelson Sí, sí Me parece que estos piqueteros Sí Tendrían que marchar hacia la Casa Rosada, ¿no? Porque le están jodiendo la vida a otros trabajadores Claro, muy bien, muy bien Me parece, digo, con todo respeto Con todo respeto No digo con todo respeto No, no No te pares, pelado, no te pares Ahora, pelado Si vos fueras Está claro que vos tenés un rol periodístico Pero si vos fueras del gobierno en este momento Y ves todos esos piqueteros ¿Tomás lista y le sacás los planes? ¿O no te pones del lado de la gente que quiere ir a laburar? No, yo no soy el que tiene que dar la solución Yo soy periodista Yo soy periodista Yo le pregunto ¿De dónde vení? ¿Quién te trajo? Claro ¿Cuánto cobraste? ¿A quién respondés? ¿Qué estás reclamando? Yo hago preguntas Un periodista tiene que hacer preguntas Me parece, digo, con todo respeto Muy bien No, 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 porque si no intercambiamos los roles Bueno, no te enojes tú No, no, no Pero Nacho Se calentó Se calentó Pero no te enojes Pero no te enojes con Nacho Yo te he escuchado decir muchas veces cuál es la solución a los problemas Ahora no sé por qué le escribes No te estarán bajando línea No, respetá la constitución No, no te estarán bajando línea A mí no me baja línea nadie Mirá, Mabel Mabel le pide una selfie al pelado Ya se vendió Pelado vendido A la reta Pelado vendido La reta en sobrador No Como Sergio Massa La reta en sobrador Mabel Mabel, no lo agreda Mabel, no lo agreda Mabel, no lo agreda Mabel, que nos haga mierda a todos No, Mabel Mabel Está tremenda, Mabel Mabel, no se lo agarre con el pelado Para Nelson, dejame saludar a alguien Un amigo de La Plata Alejandro Garlinetti Vino acá al pase Que el pelado Sí Bueno, Alejandro Un abrazo, un abrazo querido a todos ¿Cómo estás, Cardi? Bien, te estamos escuchando Bien, bien Vos sabés que te quiero mucho, Cardi Yo también Me ponés de muy buen humor Yo también Es fundamental A ver, te voy a hacer un reportaje Ahí está Te voy a hacer un reportaje No, pero En estos tiempos de crisis Es fundamental Es el programa de Nelson, no tuyo No, permiso Nelson, eh Te quiero, te respeto mucho Pero te quedaste en constitución Ay Te respeto Está con el serrucho el pelado, Nelson Está tremendo Está tremendo Vino con el serrucho Un profesional, en serio, como Nelson Se queda en constitución Hay otro que van a retiro Demasiado elevado No, no, no Tremendo Demasiado elevado Porque van a retiro El pelado En este caso Cardi En estos momentos de crisis En estos momentos de crisis Es fundamental el humor Y es importante El humor genera endorfinas Sí, claro, claro La gente eso lo valora Y lo aprecia ¿Vos te levantás de buen humor Todos los días? Sí, siempre Sí, soy el mismo tipo En mi casa Pero pelado Con todo respeto Para un poco Alejandro es un grande Ahora ¿Usted no puede intervenir El pase Callarla A Cristina Callarla A Nelson ¿Qué se piensa que? A mí tampoco me podés callar Pelado ¿Qué se piensa que? No me van con los pelados No, no, no Te están llenando la cara Los peludos tampoco Está bien Ordenémonos un poco Ordenémonos un poco Está bien Yo la respeto a Cristina A Nelson Lo respeto a Nacho Sí, sí La respeto a Alejandra A todos Las otras a vos Pelado Pero Cuál es el chiste Con el que la rompiste En un concurso Me dijeron que tuviste Tuviste en Colombia ¿No? En Colombia El festival internacional del humor De la cadena Caracol Sí Qué bueno ¿Cuál fue el chiste Con el que la rompiste Así que entraste Y dijiste Con este me gano el público Y una muy linda Que dice Farmacéutico ¿Tiene pastillas Para mejorar la autoestima? ¿Cincuenta quieren? No, deje No las merezco Fino, bueno Delicado Está bien Muy buen Muy buen ¿Qué clase? Y aquí en la reunión Esperate un poquitito Esteban Porque escúchame Yo desde acá Cristina Lo veo a Luis Sí Está disfrazado de piquetero ¿Luis disfrazado de piquetero? Sí, está Perdón, García Está con una pechera ¿Vos lo ves pelado? Pero dejálo hablar a Nelson Sí, sí, está con una pechera ¿Lo ves a Luis ahí? ¿Por qué estás ahí pelado? Un poco minúsculo como es Pero se lo ve con una pechera Que claro Nadie la identificó Malo ¿Qué sorete que es? Nelson es malo No, no Pero es nuestro Luis Es nuestro Tú para decir que soy diminuto No, te estoy viendo Te estoy elogiando tu capacidad Estás con una pechera Sí Que se llama Polo L Polo L dice Polo Polo Luis Polo Luis Ahora lo interpreté Sí, 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 sí Somos los productores periodistas La gente de la prensa Que se siente permanentemente hostigada Opa Claro, claro Amenazada Por los grabados y los belibones Por esta gente que quiere copar la calle ¿Y cómo haces para que no te reconozcan, Luis? Claro, claro Me puse un... Me puse justo una gorrita Sí Estás como un piquetero más Sí Me puse una gorrita Grande la gorrita Parece un pibe chorro, ¿eh? Con todo respeto Ah, no, sí Con las ojeras de Luis, ¿no? Sí, sí Sí, te cruzás de calle Claro Sí Yo comparto radio con el pelado Está un poquito agrandadito el pelado Sí Siempre fue así Claro, claro No Mirá Sí Nelson, vos sabés que Sí Yo te digo lo siguiente Sí Está todo mal con Victoria Toro Zapas, ¿eh? Está todo mal Claro, claro, claro Está todo mal ¿Por qué? ¿Por qué, Luisito? No les va a devolver los planes No les va a devolver los planes Mirá No Sí Están reclamando más planes ¿Vas a subir al balcón del Ministerio de Desarrollo Social? Mirá, mirá Está con todo Chicos, por favor Las carpas celestes de este lado Voy a organizar para que sea algo cromáticamente agradable al doctor Nelson Carr Claro No No Sí ¿Y cómo lo vas a armar? Sí, es una policromía desordenada esta, Luis A propósito, perdón, perdón Eh, Gardi, ¿tenés algún chiste de piqueteros? Dice, sí Dice, pedimos los planes trabajar porque trabajar no están nuestros planes Ah, jajaja Está bueno Muy bien Che, bueno, es bueno en serio ¿Viste que es una metralleta? Es una metralleta Te devuelve todas Es tremendo Es tremendo Lo podemos traer a la tarde, ¿no, Luisito? Y si te digo un chiste sobre corte de calle, por ejemplo Corte de calle, bueno, vos sabés que venía el ministro, no vamos a decir el nombre Sí Con el chofer y la esposa Y les agarra el piquete Y se baja el chofer al cahuete y dice, al ministro en la calle no se le para Porque en casa tampoco ¡No! Tremendo Está tremendo, Luis Y Alejandro está fenomenal Como siempre Ahora, Luis, te veo Yo desde acá te estoy viendo, eh, Luis Veo cómo te desplazás Estoy inquieto hoy Sí Está desplazándose Está atrás de la manguera de uno de los bomberos Que con tu entusiasmo está tirándole el chorro Y él está tratando de asir la manguera Sí Con la mano derecha ¿Estás con la manguera, Luis? Sí En la mano Qué pedazo de manguera, Luis Qué pedazo de manguera estás tratando de agarrar, eh ¡Epa! Se tiene que camuflar ¿Y la sabés manejar? Me la has dejado a ser vida Contabíale a Cris ¿La sabés manejar o no? Contéstale ¿Sos un bombero Para la circunstancia? ¡Upa! Siempre listo ¡Upa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Siempre listo para apagar cualquier incendio A propósito ¿Chiste de bombero, Gardi? Sí, bueno Para llegar a un incendio hay que entrar en puntas de pie Sí Para que el fuego no se avive Ah No me da Sé que no caí al principio Y después caí Bueno No, pero no explique los chistes, Luis Son muy claros Ah, claro Porque hay que entrar en puntas de pie No, claro No hay que explicar los chistes No No hay necesario explicarlo Quiero decirte, Cristina Que ahora se da vuelta, Luis Está con una gorra Señores bomberos Esa Esa manguera no es nada Comparado con otra No ¡Ah, la pelota! ¡Epa! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Pero vos sabés que tiene en la gorrita Es identificatorio Porque tiene como un pompón Un pompón colorado ¡Un pompón! Pará Y está disfrazado de piquetero De pérsico o de piquetero de belly bunny Buena No, no, no Está como un mixto Te voy a decir Ah, es un mixto Porque no tiene mucho Pero sí, veo Tiene calzado de primera línea Como tienen todos los piqueteros Ajá La campera Yo creo que es una campera térmica Como tienen muchos los piqueteros Que tienen una vestimenta barra Y lo veo ¿Leo las letras? ¿Leo las letras? ¿Qué dicen las letras? Dice Polo L Polo Luista, claro No, pero abajo dice No Sí, de primera Abajo dice Mermeladas dulceando Sí, sí Sí, la vi Bueno, eso te va Te va a descubrir Y hay un carrito Que lleva como unos potes Cristina Está llevando unos potes Y que Ahí veo algunos piqueteros Que se acercan ávidos A meter la cuchara Estoy tratando de venderles De venderles en mermelada De dulceando A los piqueteros Claro, claro Mami Dice abajo De acá lo leo con los binoculares Dice Dulceando Pepe Dulceando Que no sé qué será el Pepe Pero dice dulceando así Eh, regalámela amigo No me lo quiera cobrar Mirá Mirá una gente Bueno, pero chicos Por favor Esto lo produce mi mujer ¿Quién es el muchacho Que se acercó? Mami ¿Un piquetero? Mami ¿Qué será? Mil pesos el frasco No, pero Luis Te zarpaste ahí, ¿no? No, cuidado No, cuidado Qué escena, Cristina Qué escena Un kilo de uva No ¿Y qué cántico sabe Luis? Claro, muy buena Muy buena Luis, ¿qué cántico te aprendiste Para estar ahí en la manifestación? Eh, que se vayan todos Que no quede Que quede Solo Luis Majul Ah Eso quién lo canta, Luisito Que se quede Luis Majul solo Eh Pero atrasa un poquito Ese cántico Es como Yo creo que te estás Que se vaya Pablo Rossi Que se quede Majul solo No, tremendo Llévate la interna De la nación Más al piquete Bueno ¿Cómo Luis? No Es tremendo Eso no se hace Código, amigo A mío Yo tengo que traer Mis reclamos acá Claro, claro, claro Es muy bueno Y tenés algún otro reclamo Que quieras informar Claro, que quieras hacer público Nos oponemos a que Esmeralda Mitre Tome el control de accionario de la nación Nosotros somos de Sagué Somos de Sagué Somos de Sagué Escuchame, Luis Mirá que dicen que está llegando Hugo Moyano al piquete Upa, upa Ahí viene ¿Qué pasa, compañero? Ah, mirá ¿Cómo andas? ¿Qué pasa? Hay mucho humo Hugo acá Sí, sí Quemaron demasiadas gomas, eh Este... Bueno, justamente No se puede respirar Venimos acá con el compañero Gardinetti Ajá Para afiliarlos a todos Mirá ¿Y a Majul también lo ves en tu gremio de camioneros? Majul es conductor Gardinetti es conductor Alejandra Gallo es conductor ¿A vos sos conductor? ¿Son todos camioneros? Son todos camioneros Yo me quiero afiliar también ¿Puedo estar? Y vos también conducís Seguramente me vas a defender mejor que la UBA Por la paritaria, ¿no? Claro, sí Tenés que hacer la vista gorda sobre ciertas cosas No, entonces no Hugo, no, entonces no No, Hugo No, si no, no vale Pero no podemos acorrar solamente la representación gremial Bueno, está bien Está bien ¿Sí? Sí, sí, pero me tenés que hacer la revista del sindicato No, no No, pero páguenle Ya me quiere precarizar No, vos ya me quiere precarizar Es un trucho Es una cosa o la otra Viste, no, no Vos me querés negociar Es muy bueno No, y sin ningún esfuerzo querés venirte No, así no me gusta Pero usted no representa trabajadores o extorsionar Claro No, yo Pregúntale a un trabajador mío a ver si se queja No, se quejan los empresarios Bueno, por eso Lo que tiene la tarasca No, porque extorsiona Bueno, usted también la tiene Usted también la tiene No se haga, Hugo El negrito Moyano no puede tener tarasca Sí, pero tiene también muchas Usted es lo que está flojo de papeles para declararla Claro, claro Vio como un rival que tiene nueve palos verdes de demás Y no sabe dónde viene Escuchame, ¿quién no tiene un canuto perdido por ahí? De nueve millones De nueve millones de dólares ¿Quién no se le pierde por ahí un canuto? No sabe Bueno, como le pasó a mi hija también le pasó Bueno, a mí no me pasó nunca Tiene que trabajar más ¿Qué quiere que te diga? Y usted tiene que tener todo en blanco No tiene que andar teniendo canutos Está portando mal, está precarizada ¿Y qué quiere que te diga? Es así Usted tiene que facturar en blanco, Hugo Sí Claro Lo que pasa es que Usted siempre me pega a mí porque es fácil pegarle No, Hugo, pero si usted le pega por los trabajadores registrados Claro No puede estar en negro Péguenle al poder Está el poder Y usted es el poder Usted es el poder Usted es el derpo, Hugo Este, escúchame Quiero que el jardinete me alegre un poco Y me cuente un chiste A ver ¿Sabés que me gustan las...? Mirá, si no lo contás bien te voy a romper las piernas Pero Hugo No te sientas amenazado Es una advertencia Me gustan las inscripciones de los camiones Ah, ¿sí? Hay uno que dice Cuidado, si estas letras se agrandan es porque estoy yendo en marcha atrás No No, 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 no Está bueno Yo conozco uno ¿Será nena, será varón? Si querés saberlo, subiste a mi camión No Son frases camioneras Que es la poesía La filosofía del camión La filosofía Bueno ¿Y tenés tu frase camionera de cabecera, Hugo? Tu envidia es el motor de mi progreso No Esa es Esa es Esa es Tiene cuatro marchas La primera La segunda La tercera Y la marcha peronista Buenísimo Muy bien 50% de aumento Para el compañero Gardinete Vamos Hugo, le quiero preguntar ¿Usted ya tiene candidato para las PASO? ¿Es cierto que no es un candidato del Frente de Todos? ¿Su candidato? A mí no me convence Si no es la compañía de Cristina El resto medio que no Me parece macho menos Usted está en el operativo Clamor No, me gusta más Guillermo Moreno ¿En serio? ¿Y entre Bullrich y Larreta? No, Horacio toda la vida ¿Por qué Horacio? ¿Pero usted no se llevaba bien con la piba? No, la odia Ella va a tener quilombo en la calle ¿Cómo quilombo en la calle? Ella va a tener quilombo en la calle ¿Y Horacio no? No, Horacio es más maleable ¿Cómo más maleable? No lo ayude tanto No va a ser puente ¿Es su nuevo mejor amigo? No va a ser puente Mauricio también era así al principio Es cierto Yo lo vi a usted en actos con el presidente Macri En su momento Claro, por supuesto A hacernos un monumento El monumento a Perón Es cierto, me acuerdo Es cierto Tienes razón Es un agradecido en el fondo Después se destaparon con esta cosa halcona Que lo corren por derecha Que todo tiene que ser libertario Todo Pero al principio Te digo que Claro, se llevaban bien Carne y uña ¿Y usted qué pájaro es? ¿Usted es halcón, paloma? ¿Qué pájaro es? No, yo no soy pájaro Yo creo que Cristina dice que ella es pingüina No soy pájaro de mal agüero Soy del cuna agüero yo Ajá Independiente Ajá Mirá Mirá ¿Y de Maratea qué piensa? Maratea Escuchame, es un muchacho que lo tenemos que incorporar Porque En dos minutos te arma una recaudación En blanco Pero te lo pone en blanco y en las redes Hugo, no sé si a usted Le interesa tanta transparencia Claro No, ¿por qué? ¿Por qué? Y no sé Me dijo que tenía un canuto de nueve millones Defendió que tenía un canuto Claro, claro Me incentiva a mí a tener un canuto No, pero Maratea es como que ¿Qué? Es garantía de ¿De qué? No, de que Mira No te lo van a cuestionar Mira Mirá Me parece Gustavo Un gran personaje para tenerlo Claro, claro Lo quiere traer Lo quiere traer para su grupo Es como Vas a hacer un boquete Y después Maratea te lo arregla Y dice No, hagamos una coleta Es muy bueno Entonces está bueno Es muy bueno Es sensacional Tapa el boquete Sí Está bien Es una manera de mirarlo A propósito, Gardi ¿Tenés un chiste de ladrón? A ver Aquí hay muchos Mirá No me mires a mí A ver No, lo que pasa es que no lo podemos No sé si lo podemos contar Porque estamos ahí Mirá Acá han contado cada cosa Vos no te intimides Dale Venía un tipo caminando Y dice Eh, loco Dice Vos tenés Instagram Dice Sí, ¿por qué? Pues te voy a robar No No Es muy bueno Es muy bueno Muy bueno Muy bien Está en su mejor momento, Gardi Escuchame ¿Cómo te puede seguir la gente En las redes sociales? Mi Instagram Alejandro Gardinetti Oficial Sí Muy bueno A esta altura Sale mucho evento Para sindicato ¿Cómo es eso? Sí, sí ¿Quiere contratarme? Yo estoy ¿De acuerdo? Para animar a los muchachos Pero mirá que gente de prensa Es espectacular Es espectacular ¿Cómo es, Alejandro? Ahí está Gardinetti oficial ¿Vos me seguís, Alejandro? Creo que sí Esa es la actitud Esa es la actitud Para que te gano de mano Y te sigo primero Por la duda ¿Y a mí me seguís? ¿Tocás yo? No ¿Alegas yo info? ¿Me seguís? No Alejandro Gardinetti oficial Sí Ah, perfecto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Sí Ahora ¡Sobrechoso! Y a Nacho Ortiz Te voy a seguir primero ¿Es Gardinetti o Alejandro Gardinetti? Alejandro Gardinetti Ah, bien Acá está Mirá Acá el compañero El turco de Rosario Me manda una frase También dice No critique mi esfuerzo Sin conocer mi sacrificio Ah, la pelota Esa es una frase bien De camión Esa es de camión Esa es No critique mi esfuerzo Sin conocer mi sacrificio Sin conocer a lo que dispongo ¿No? Con la justicia Voy y vengo Dice un loco Y está arriba la maca Muy bueno, muy bueno Los hombres son todos iguales Decía mi abuela ¿Y? Y está mirando partidos de fútbol De China contra Corea No No Fenomenal Fenomenal Que rápido pasa la hora Dijo un loco Estaba mirando el surtidor No Yo también era muy bueno Qué doctor Nelson Castro Dígame, por favor Bueno, ojo Hay que escucharlo El ministro Massa hoy Con esto que ha pasado En la AMCHAM ¿No es cierto? Sí Las cosas que se han dicho ahí ¿No? Y le digo Está llegando un mensaje Del santo padre También porque dice Que le quisieron cortar la cabeza En el gobierno Tremenda confesión Tremenda confesión Pero bueno Vamos a ver Quién nos habla primero Sí, cualquiera Sí Están todos Anticabora De golpe Todos, ¿no? Todos te siguen Usted está parapetado Están como ya hace 10 años Usted está calladito Ya que el gobierno dice Que la corte está parapetado Usted está parapetado Kirchnerista Tiene razón Está más cristinista Que Máximo A ver La verdad es que No quiero chuparle Las medias a Cristina Pero hoy Tuvo un almuerzo Muy importante Con representantes Diplomáticos De los países Del mundo árabe O sea, ya es vocero de Cristina En la embajada de Arabia Saudita No, yo pasé después Con la gorra Una monedita para el ministro Un petrodólar para el ministro ¿Y qué pasó en la reunión? Una central nuclear Térmica La verdad es que Fue muy importante No soy El vocero de Cristina Pero la verdad es que Participaron Bueno Embajadores de Argelia De Egipto Emiratos Árabes Unidos Líbano Libia Marruecos Túnez Son países capitalistas Representantes diplomáticos De Palestina Y Kuwait ¿No había ninguno Que respetara Los derechos humanos? ¿No? ¿Para invitarnos? No, y ni una mina Ni una sola La única ella No había ninguno Como para hacerle guiño Al feminismo ¿No? Claro, claro Y la única feminista Es ella Mirá ¿Para qué querés más? Mirá Yo represento a todas Mirá cómo se fue Vestida de verde Claro Ahí la tenés Ah, le quiso hacer La guerra desde adentro La feminista número uno La resistencia de adentro Mirá De verde y violeta Ajá Diosa total Diosa total Estaba ahí Sí, Sergio Estás hecho Así que con esto Yo creo que pateamos Unos cuatro, cinco días más Tenemos De sobrevivir Sí ¿Cómo viene hoy el dólar? Muy mal Viene todo Ay no Viene todo Muy mal No, lo que tendría que hacer ¿Cuatro, setenta? Sí Un poquitito subió De sesenta y nueve a setenta Pero falta para que termine la semana ¿No? El viernes es el día clave, ministro Que se conoce la inflación De abril ¿No? ¿El viernes? Sí ¿Usted dónde va a estar el viernes? ¿Con Cristina? ¿Dónde con los árabes? ¿Dónde? No No hay plata para alquilar un chico Claro, ¿qué tiene planeado el viernes a las cuatro de la tarde? Cuando salga el índice de inflación No, me voy a la No Vamos a estar acá Ahí está el avión El avión El avión Tengo justo una charla con Cristalina Georgieva Mostró esa hora Cristalina Sí Lo íbamos a invitar a tomar el té porque es la hora la que empieza el pase No, no, no También, puede ser No puedo Es linda la hora del té Tengo un evento Me salió un evento como a Gardinete de golpe Me salió un evento Pero venga a tomar el té Para que se enfríe más rápido le saca el saquito Ahora, ministro Hoy le hablaron todos a usted, ¿no? Porque, a ver Las empresas estadounidenses Este me lo contó Toto A ver Estaba el nene con la madre, ¿no? Y dice Mmm, qué rica está la comida, mamá Y se reía Sí Debe ser por el orégano ¿Y de dónde lo sacaste? De un cajón de tu cuarto No, no, no No Están re locos Re locos Sí, perdón, Ale No, no No quiero censurar a la prensa No, no Nadie lo piensa No No, lo que decía es que hoy Pone cara de estadita Pone cara de Si, de bajón me parece Más que de estadita Sí, sí Los empresarios reunidos en la AMCHAM La Cámara Estadounidense-Argentina Que si no les gusta cambien la Constitución Si no esta es la que manda Pero los empresarios también pidieron Que se respeten las reglas, ¿no? Que se cambian demasiado seguido en la Argentina, decían Qué difícil, ¿no? Sí, sí Pero usted, ¿qué opina? Le hablaban a usted Qué difícil todo La verdad es que Bueno, es muy fácil Desde afuera Tirar esas frases Pedir competitividad Transparencia Seguridad jurídica Cuando estás adentro Es muy difícil No se puede Mire usted El mismo sistema Te lleva, te chupa, te chupa Y también hablaban Sí También hablaban del acuerdo con el fondo, ¿no? Que usted dice que ya llega, ya llega, ya llega Corremos cada vez más la zanahoria Sí, sí, sí Le dicen perro malo Ah, sí Está todo al fondo Totalmente Qué chicanero que estás, ¿eh, loco? Sí, muy bien Mira, la verdad es que Sí Por ahora A ver, ¿estamos en mayo? Y sí, estamos en mayo ¿El mes que viene? ¿Junio? Nueve, precisamente Falta un montón para que termine el mes Por ahora Lo importante es que Llegamos hasta acá ¿No? Después, mañana Qué sé yo ¿Y qué opinas? Pero no es un objetivo muy chiquitito Sí, sí La verdad que Si fuera futbolero Usted le diría Es un equipo chico No, no A ver, claro Es un equipo chico Hay algunos que Salir a aguantar el resultado Claro Me veían como Fernando Enrique Cardoso Ajá Los Caruso Como otro Fernando No, Caruso Como otro Fernando Lo ven Fernando Enrique Caruso Ajá Lo importante es sobrevivir Ganar un día, otro día Otro día, otro día Y así ¿Cuál es su frase en el camión, ministro? La mía es La verdad es que Me sobra la nafta Doña Caruso Tremendo Tremendo Cuando quiero acelero Doblo a la izquierda Y a la derecha Tremendo Claro Claro, como esa que dice Ayer fue el cumpleaños de mi novio Me llené el tanque de nafta Ah, entonces la cosa va en serio Mirá, acá me mandan otro No, mirá Me mandan frase de camión también Ay, por favor No tengo Instagram Pero tu mujer me sigue No, no, no Se haría el alieno Ah Dios mío No, tremendo ¿Vos la seguís a Malena? Ojo ¿Eh? No la sigo Te estuve viendo Vos sos bastante ¿Qué? ¿Qué te digo? ¿Es el oso, ministro, usted? Muy buena pregunta No proyecten otros Y de males sí, obvio No proyecten otros Tal vez lo que De males sí Bueno, quiero decirles a la gente Ah Que subimos la canción del viernes La que hicimos Con David Rottenberg A las redes sociales Ah, qué bueno La pueden seguir ahí en Arroba Tarico Ariel Y arroba David Rottenberg Está la canción Que hicimos La de, bueno Colgado y hasta las manos El gran tema Gran tema Gran tema Gran tema Gran tema Qué creatividad Mirá, ahí vino Carlos Esperá A ver Y pase Hola Carlitos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un viaje, Carlos ¿Dónde estás, Carlos? ¿Cómo ves todo esto? Volando en el aire estoy Ajá ¿Cómo te digo? ¿Estás con todo? Sí, sí, sí ¿Y cómo ves lo que pasó hoy? Bueno, hoy me parece que es una interna peronista de gran escala Horacio Daniel Rosati lo que hace con esto es marcarle la cancha a los gobernadores que se envalentonaban con ser el peronismo moderado La sucesión del kirchnerismo E iban por la re, que te re, que te re Esto abre una serie de interrogantes Por ejemplo, ¿se hará cargo de la provincia de Tucumán el oficial Gordillo? Opa ¿Eh? Epa Es una posibilidad Palito Ortega Se ve con ganas otra vez de ingresar a la política en Tucumán Epa Porque ¿a quién van a poner? Si no es Mansur A mí que no me gusta Claro, claro Bueno ¿Sabés que te estuvieron mostrando en diversas encuestas? Sí Y me di muy bien No me digas Bueno Mirá Qué bueno Mirá que varios periodistas se están presentando Carolina Lozano No, no, a mí no me gusta Sería la revelación No, Carlos, no A mí no me gusta la política, no Yo me veo acá con el micrófono Bueno Quilosa Quilosa Pero nunca se sabe Hay veces que cuesta pagar la expensa No, no Carlos, pero vos que sos un profesional Un periodista de raza ¿Le recomendarías eso a una periodista de raza como es Cristina? No, a mí no me interesa Bueno, pero en algún momento se van a tener que meter los buenos No, no ¿Y vos qué vas a meter? No, no En algún momento No es para nosotros Gracias por la parte que me cabe, Carlitos, pero no Bueno, un gran abrazo para Héctor Colorizo Dice Sí Para Cristina, Nacho, para Gardinetti, Tarico Muchos saludos desde Pergamino Mirá El relojero Bien El relojero de Pergamino Mirá qué lindo ¿De reloj? ¿Algún chiste de reloj? Dice, yo soy un relojito Dice, sos puntual Si no, tengo un brazo más largo que el otro No lo puedo creer Aprovechamos que Carlos está con los saludos y sumamos Sí A toda la gente de YouTube son 2.800 Increíble Cristian Ledesma Jesús Rodríguez Patriz Sánchez Lucía Cavalcante Larisa Mauricio Marín Alicia Escaiano Eduardo Oscar María Fernanda Patricia Mabel de Palma María Inés Ana Uyua Mario Fernández Susana Susana, perdón Bozola Oski Lenger Oski Bueno, muchísimos mensajes Es imposible Telma Piscines Es imposible leerlos a todos Porque bajan rapidísimo Pero el saludo va para todos Bueno, como si fuera poco Trump fue declarado culpable Mirá Guarda Mirá Ojo Tremendo, tremendo Histórico Esto, Cristina Histórico No queda nadie Histórico realmente Qué tarde Está acusado de difamación y violación No sé cuál puede ser Bueno, tendrá otras instancias de apelación Pero no sé Supongo que sí, ¿no? No sé si puede ser candidato presidencial Por ejemplo, Nelson Bueno, esto implica la inhabilitación Sí, habrá que ver si aquí hay necesidad de que se llegue a un juicio Con sentencia firme Eso no lo conozco Claro, porque estaba por dar una entrevista a la CNN El expresidente Trump Había sido incluso cuestionado que la CNN lo fuera a entrevistar Pero la realidad es que ahora pensaban que esa entrevista iba a ser su lanzamiento como candidato republicano Ahora con eso no sabemos de qué va a pasar Muy fuerte Sí, un hecho histórico Un hecho histórico Es la primera vez que hay una condena a un expresidente de los Estados Unidos Sí, sí, sí Es la primera vez Bueno, gracias a la gente que sigue mandando mensajes Luis Mariano También nos manda saludos Margarita Claudio Lazzarano El amigo Hugo Colman Eduardo Saraki Dan Lacadé También Juan Pablo Giacomotti A ver quién más tengo acá Abrazo para el equipo Saludos desde La Fortinera También Besitos Marcello Colón Dice A ver Saludos Alejandro Gardinetti Es de gimnasia, ¿no? De gimnasia Muy bien Ayer ganamos 1 a 0 a Arsenal Sí Un día histórico también Muy bien Está agrandado con todo No, pues no gana nunca Sí Bueno Darío Chetrari dice Un piropo camionero Carlos A ver si te animas A ver Sos tan dulce Que si tuvieras un palito No Serías un chupetín No, 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 chicos No Es muy desagradable No, no, Carlos Muy desagradable Se van a la pina Hola amigos del PASE Dejo un chistecito El marido le dice a su mujer Apuesto a que no puedes decirme algo que me haga feliz y triste al mismo tiempo La esposa lo piensa unos instantes y responde Bueno, tu pen es más grande que el de tus hermanos Ay la pelota No No, no Hoy como está, no, tremendo Carlos, no te la ores, Carlos María José Apendino dice Me muero con las cacerolas de fondo de las Mabeles Besos desde Bariloche Sos lo más Bueno, muchas gracias Pará, que Mabel le mande un saludo Un beso grande, cacerolera Aguante la república Abajo Nelson Castro No, ¿cómo abajo Nelson Castro? Mabel Nelson, tenés que reconciliarte con Mabel Federico Cunesto Yo nunca me peleé con ella, además Somos vecinos, además imagínate Nosotras, vos te peleaste con nosotras Ensobrado No, no estás ensobrado Amiradur de Peroncho No, Mabel, está exagerada Estás radicalizándote un poquito, Mabel No, los radicales son transeros Como Larreta Somos de Patricia También El amigo Miguel Arroyo También dice dos potencias en el pase Un abrazo para Gardinetti Pedro desde Mar del Plata Marisa Luquez Y bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Sí, dale Vamos a despedir con uno cada uno Bueno, uno que cuente Gardi Y rematamos A ver, uno para el cierre, Gardi Tiene que ser muy bueno Creo que es lindo ¿Aquí es el lugar donde la gente se olvida el nombre del otro? Sí, maestro Gracias, campeón Me gusta Bueno Cuidado Acá lo manda Romy Romy, gracias En el cuarto está una pareja de casados Y ella le dice a él Desabrocha mi blusa y dejala en la cama Sí, mi amor Ahora el corpiño y ponerlo en la silla Sí, de inmediato, mi vida Ahora dejá mi falda en el ropero Claro, cariño Guau Ahora mis medias tiralas en el suelo Listo, corazón Sí Y que sea la última vez que te pones mi ropa No 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 Porque ese travesti Eso quiere decir Sí, claro No aclares que oscurece Tengo otro más fuerte No, no es claro Más fuerte Dale, bonus track Sí Dios mío Buena echar, Carlos Atención que tengo otro Qué mal Dale, dale, dale Dale que va Sí Otro mañanero así y me quedo sin lengua No Tuviste sexo oral No, se me hirvió el agua para el mate y no me di cuenta No, chicos Bueno, este sí nos sentó No, no